La información de inteligencia que tuvieron uniformados del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal de la Brigada 30 del Ejército, en coordinación con la Policía de Norte de Santander, permitió la captura de siete presuntos integrantes del EPL. Según se conoció, entre los capturados está alias Parroquia, presunto cabecilla urbano de esta organización criminal. Bajo el mando de Parroquia estaban José Javier Ruiz Rubio alias Héctor, Luis Fernando Parmeni Ortega alias Sheik, Giancarlos Contreras Pinzón alias Gillo, Gilder Pérez Velázquez alias Sergio, Yusmari Avendaño Hernández alias Carolina y Odair Peñaranda Franco, conocido como Pichi, quien era hermano del cabecilla. Venimos desarrollando operaciones a lo largo y ancho del departamento de Norte de Santander, todo esto para atacar todos los grupos armados organizados que delinquen en la jurisdicción y todos los factores de inestabilidad, vengan de donde vengan, estamos organizados, tenemos nuestros planes, nuestras estrategias articuladas para poder neutralizar el accionar de estos grupos armados organizados. En medio de los allanamientos, los uniformados incautaron una pistola, un revólver, 200 cartuchos calibre 5.56, 42 calibre 7.65, tres granadas de fragmentación, dos pañoletas con siglas del EPL, cinco celulares, cinco equipos de comunicación, cinco cintelas y cinco hamacas. Alias Parroquia era el encargado de la extorsión, el encargado de los secuestros, el encargado del reclutamiento de nuestros niños y niñas en Norte de Santander y ya estaba a buen recaudo de las autoridades. Seguimos en el desarrollo de la estrategia operacional Mano de Hierro, que busca el fin legal del grupo criminal de los pelusos. Nuevamente invitamos a los integrantes de esta organización a que se presenten a los cuarteles de policía, a las bases militares y se entreguen. Las indagaciones de las autoridades permitieron conocer que los detenidos también se encargaban de conseguir material bélico para fortalecer las filas del EPL y de esta manera poder retornar las confrontaciones con el Ejército de Liberación Nacional en esta zona de frontera y el Catatumbo. Asimismo, los investigadores judiciales identificaron que estas personas intimidaban a sus víctimas a través de panfletos alusivos al EPL para lograr que accedieran a sus pretensiones económicas y extorsivas. Los capturados quedaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.